Entra y mira la historia. Carla Martínez, Alan Thatcher, Ana Patricia Gámez, Carlos Calderón, Francisca Lachapel y Raúl González comenzaron esta travesía por New York, en donde pese a las bajas temperaturas a las que no están acostumbrados porque todos viven en Miami, se llenaron con el calor de las personas que se aceraron a abrazarlos y contarles sus historias. Por supuesto, no solo compartieron con el público, sino también que realizaron entrevistas especiales con esta gente anónima que son verdaderos héroes de la vida, tal el caso de Luz Marina Jiménez, una empleada doméstica que le llegó muy hondo al corazón de los presentadores, especialmente el de Carla Martínez que no pudo contener las lágrimas. Casi sin poder hablar, la periodista mexicana explicó que para ella, historias como estas, le hacen entender la misión que tiene como comunicadora, y la admiración que siente por mujeres como Luz Marina, quienes dejan todo por mandarles dinero a su familia, e incluso tener que vivir el tormento de la muerte de un hijo sin poder despedirlo. Tan conmovidos estaban con la historia que, Raúl González, quien está de invitado en este viaje de amor, pidió a todos que se pusieran de pie para aplaudir el ejemplo de esta mujer, quien además recibió de sorpresa de parte de la producción, un viaje a su país para reencontrarse con su familia. El equipo de Despierta América seguirá su gira el 14 y 15 de febrero en San Antonio y el 18, 19 y 20 en Los Ángeles. Punto. Mira aquí la historia que conmovió tanto a... Punto. Mira aquí la historia que conmovió tanto a...